Gobierno de AML, el más transparente, SFP durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de la Función Pública. Irma Sandoval. Todo está, a la vista de la ciudadanía y que se ha cumplido con la ley. Adelantó que ya no se podrá hacer lo que se hacía anteriormente, que algún funcionario se pasaba a una empresa privada y aseguró que existirá una veda de 10 años para que los servidores públicos laboren con empresas privadas. Inicia la conferencia matutina de AML o sigue en vivo la mañanera.